¡Largaron el premio Not For Sale! Salen agrupados, trata de hacer la volantilidad por dentro del 2, Libre Tom. Estira cuerpo de ventaja sobre el número 1, el republicano. Gana terreno por el centro de la pista, el 4, el pibe corte. Más abierto lo viene haciendo el 12, Dios Sembrador. Han descontado los primeros 400 metros de carrera. Con lucha en la volantilidad por el centro de la pista, el 4, el pibe corte. Por dentro del 2, Libre Tom. Gana terreno en busca de la vanguardia, el 12, Dios Sembrador. Más abierto lo viene haciendo el 9, Piro Jansky. Arreglado inter de la pista, el 1, el republicano. Descuentan los últimos 400 metros, Paredico pasa a comandar la carrera, el 12, Dios Sembrador. Va estirando ventaja sobre el 12, Libre Tom. Atropella el 1, el republicano. Más abierto en larga carga, el 9, Piro Jansky. Y desde el fondo lo viene haciendo el 11, Notting Proof. Últimos 150 metros, Paredico se acorta las distancias. El 12, pequeña ventaja sobre el 9, que abierto lo viene empardando. Descuentan los últimos 50 metros, Paredico abierto, domina el 9, Piro Jansky. Pocos metros, con J.C., Juan Cruz Villagra se impone el 9, Piro Jansky. Con ventajas apreciadas sobre el 12, Dios Sembrador. Y cruzaron el ticco.